Hola amigos del canal, en esta ocasión les vamos a contar datos muy interesantes que les van a ayudar a conocer y ojalá a visitar muy pronto el máximo santuario espiritual y religioso de la tribu muisca, su nombre el templo del sol. Inicialmente era un lugar sagrado, construido para rendir culto al sol y demás espíritus de la naturaleza. Está situado al oriente de Sogamoso, en el costado derecho del riachuelo Monquirá, en la vereda que lleva su mismo nombre. Fue fundado por el ilustre profesor e investigador Eliezer Silva Celis en la década de 1940, con el objetivo de investigar, difundir y legitimar el pasado cultural e histórico de la tribu muisca. Por su suntuosidad causó admiración a los españoles. Se dice que cuando Jiménez de Quesada tuvo conocimiento de este ostentoso templo de unos 18 metros de altura, rápidamente llegó al lugar en los primeros días del mes de septiembre de 1537. Luego de someter al cacique Subamuxi y asegurar al poblado, esperó a la luz del nuevo día para saquearlo. A la mañana siguiente se cumplieron sus planes, y mientras sus soldados recogían parte del tesoro, incendiaron accidentalmente el lugar. Esta acción fue causada por dos soldados de Jiménez de Quesada, Miguel Sánchez y Juan Rodríguez Parra, quienes, alumbrados por sendas antorchas, entraron para hurtar las ofrendas que los indígenas guardaban allí. Dejaron sus antorchas recostadas entre el piso rústico y las paredes hechas de esterilla o paja, la cual se incendió rápidamente. Allí encontraron a un anciano y silencioso sacerdote, quien no puso resistencia y que luego sería víctima de las llamas. Se afirma que el incendio tomó tal fuerza que nadie pudo detenerlo, provocando la huida de los españoles con los tesoros y reliquias que hasta el momento se habían apoderado. Cuenta Juan de Castellanos en sus crónicas que el fuego ardió mucho tiempo, más de cinco años, sin que ni siquiera el invierno fuera capaz de apagarlo. En este tiempo nunca faltó el humo en el horizonte, el cual indicaba el sitio donde ardía el templo, esto debido a la inmensa cubierta que tenía y al grosor y corpulencia de los maderos con los cuales se fabricó ese lugar sagrado. Según las crónicas, en aquel lugar existía un enorme bohío de estructura circular que tenía techo de paja. Su piso era de esterilla finamente tejida y no tenía ventanas. Sus columnas estaban distribuidas en tres filas concéntricas fabricadas con gigantescos guayacanes traídos desde los llanos del Casanare. Este árbol tenía un gran significado cosmológico, pues se creía que varios de ellos sostenían el mundo antes que Bochica encargara de esta tarea a Chipchacún, dios protector del casicato de Bacatá. Por otra parte, el templo representaba el cosmos, siendo los guayacanes sus bases y el techo el universo entero. Está catalogado como un invaluable lugar donde reposan los restos de caciques o sumos sacerdotes de la cultura muisca. Desde 1942 y luego de largas excavaciones, el arqueólogo Eliezer Silva Celis logró ubicar tumbas indígenas que conservan el testimonio de los rituales funerarios, las momias de muiscas de linaje y pudo precisar el sitio exacto donde se utilizaba originalmente el Templo del Sol. Por ello, dedicó gran parte de su vida a reconstruirlo de manera fiel a los numerosos vestigios de bohíos, enterramientos humanos con acuares funerarios y una gran cantidad de artefactos e instrumentos arqueológicos. Este hecho motivó al profesor Silva Celis a crear un parque arqueológico nacional y un museo único en Colombia, basado en documentos históricos, etnográficos y en las evidencias de excavaciones arqueológicas. Este investigador reconstruyó el máximo centro del poder espiritual de los ancestros muiscas. Se creía que había cuatro caminos alrededor del templo que coincidían con los puntos cardinales, marcando así el paso del sol a lo largo del día. Estos caminos eran utilizados para acceso y salida del lugar sagrado. Las pequeñas puertas por las que se debía entrar y salir de rodillas eran prueba fiel de esta actividad. Actualmente, este museo es una dependencia adscrita a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, ofreciendo a sus visitantes las secciones museográfica y el parque arqueológico. En el área museográfica se exponen estudios y comparaciones etnográficas y etnohistóricas del antiplano cundiboyacense relacionados con la ocupación muisca. Allí se pueden apreciar colecciones de objetos como huesos humanos, piedras, cerámica, textiles, instrumentos en concha de mar, carbón mineral, hueso animal y madera. En cuanto al parque arqueológico, presenta a los visitantes una visión general del modo de vida y costumbres del pueblo huisca, pudiendo observar cómo eran sus habitaciones a través de siete bohíos. La cúpula del bohío principal está hecha de carrizo tejido y allí se aprecian símbolos que narran la formación de las tierras que conformaban los casicazgos del Sipa y del Sake. Sus pequeñas aberturas sirven de calendario y es así como cada 22 de diciembre el sol se proyecta perfectamente sobre el robusto pilote central dentro del templo circular. Alrededor del templo se encuentra un cementerio que contiene cuerpos momificados y un museo con una exposición permanente de numerosos objetos arqueológicos que dan legitimidad a este rico patrimonio considerado un inmenso tesoro nacional y mundial. Y hasta aquí esta interesante historia de un lugar sagrado que fue considerado el Atenas del pueblo muisca. De nuevo muchas gracias por tu reproducción y si consideras de valor este material por favor ayúdanos a compartirlo, a comentarlo y por supuesto a suscribirte al canal donde podrás disfrutar de muchos vídeos que exaltan el patrimonio cultural de nuestros ancestros. Hasta pronto.